¿Cuánto de sostenible es la piel vegana? Es el tópico del que vengo hoy a hablar. Por si alguien no lo sabe, el término piel vegana es lo que se utiliza ahora mismo para referirnos a lo que siempre se ha llamado como piel sintética o piel de imitación. Ese tejido que imita a las prendas de piel pero que está hecho con plástico, más concretamente con poliuretano y PVC. Y que lo que se hace es sustituir la violencia y esa parte de crueldad animal por un material que no es muy bueno para el medio ambiente como el plástico. Para ser un poquito más específicos estoy hablando de este material, el típico que se utiliza en las falsas chaquetas de cuero o en los bolsos que imitan a cuero o en los zapatos que imitan a zapatos de piel y que su sostenibilidad está un poco en duda. He estado recalando mucha información para hacer este vídeo y desde mi punto de vista tanto el tejido de piel natural, de piel animal como el de piel sintética tienen muchos contras. Este tejido de piel sintética, digo este porque mi chaqueta es de piel sintética, no es biodegradable. Además su composición está hecha de plástico y para que el tejido se pueda llevar a cabo hay que emitir muchos gases a la atmósfera y hay que hacer muchas radiaciones químicas que perjudican mucho tanto la atmósfera como los ríos. Por su parte el tejido que sea de piel de animal tiene a su favor que cuando no está tratado es 100% biodegradable y quiero hacer hincapié en que no esté tratado porque hoy en día se someten a procesos muy, muy, muy químicos en los que se tintan, se le dan capas de protección, se le hacen muchísimas cosas que al final hace que ese tejido no sea 100% biodegradable. No sé si habéis estado alguna vez en un sitio en el que se trate la piel de animal pero los olores son horribles, de hecho te dan para taparte la boca, te dan unas hojas de menta para que puedas oler algo fresco porque es horrible así que imaginaros lo mal que es para los trabajadores y para el medio ambiente que hay en el entorno. Y además no podemos obviar que es una prenda que está hecha con sufrimiento animal porque al final el quitarle la piel a un animal normalmente se hace cuando está vivo y no podemos obviar esa parte ética que tiene ese material. Yo ya simplemente con estos datos que he dado desde mi punto de vista yo diría que ninguna de las dos está dentro de mi visión de sostenibilidad. Eso sí, hay que tener en cuenta que la ciencia avanza y que hoy en día están desarrollando un montón de materiales hechos a partir de vegetal en su mayoría de los casos que imitan muy bien a la piel y que puede que sea el futuro de la industria. Yo hoy en día las prendas que tengo de piel, de imitación de piel las conservo porque están en buen estado pero no me planteo ahora mismo comprarme otra para sustituirlo cuando se estropeen porque creo que no es necesario, creo que son prendas que tengo de fondo de armario y que no uso en el día a día, en mi caso puedo vivir sin ellas y sabiendo lo que sé de la piel sintética con la que están hechas creo que prefiero evitarlo y coger tejidos más naturales. Y ahora viene la pregunta, ¿pero este material sintético hecho de plásticos es tan resistente o es tan duradero o es tan bueno como las pieles naturales? En mi punto de vista hoy en día la ciencia está muy avanzada los materiales están muy bien tratados y creo que una muestra de ello es la marca, la firma de lujo Estela McCartney que lleva desde 2013 si no me equivoco trabajando con pieles sintéticas. La marca de Estela McCartney lo que utiliza es un material que se llama Alternapa que es una mezcla de plásticos, lo único que han ido como un pasito más allá de las industrias del fast fashion que simplemente utilizan plásticos un montón de petróleo y les da igual el medio ambiente y están trabajando para que la cantidad de petróleo que tenga su material sea cada vez menor. Ahora mismo han sustituido creo que un 50% de lo que utilizaban por aceites vegetales, que quieras que no, es un paso. No lo justifico, no creo que sea sostenible pero es un paso más allá para poder tener productos de calidad como los que ofrece ella sin comprometerse a que tengas que estar pues matando animales para conseguir su piel. Pero gracias a la ciencia y a la humanidad y a todos los que queráis darte las gracias hoy en día los avances siguen y ya encontramos tejidos hechos con productos naturales y de hecho muchos con desechos con los que aprovechar y crear este mismo tejido que estamos viendo aquí de plástico pues natural. El primero de todos que encontré es uno que se hace con piña se llama el piñatex y lo que hacen es eso, simplemente cogen las hojas y crean un tejido que imita perfectamente la piel además es que el resultado es alucinante, yo creo que no dudar o sea, no pensarías que eso está hecho de desechos de fruta y es muchísimo más sostenible porque no comprometes tanto el medio ambiente no está hecho de plástico por lo que es biodegradable y no tienes que utilizar químicos en su mezcla por lo que no vas a producir esa cantidad de gases y de efecto invernadero y todo lo que están produciendo otras empresas. Este tejido que tú de primeras piensas que la piña es muy dura es suave además es muy ligero y ya se está empezando a utilizar tanto en el sector textil de los complementos también y en el automovilístico ya se están diseñando algunas carrocerías con este material pero no es la única que está investigando en este sector hay una marca suiza que hace productos en Italia que ha desarrollado un tejido hecho con desechos de manzana en este caso lo que hace esta empresa es utilizar los desechos de los zumos de manzana que se comercializan un mogollón de zumos y todo eso era un desecho que ahora mismo se convierte en fibra textil ¿qué es lo que hacen? pues simplemente es de cuando tú exprimes una manzana se te queda la pulpa y todo eso así como muy arenosillo como una especie de harina de manzana pues eso lo procesan y lo transforman en hilo hecho con manzana y es alucinante y el resultado es magnífico lo único que es muy caro el proceso entonces se están metiendo en la industria de la moda de lujo estas dos no son las únicas empresas hay más que están comercializando productos de piel hechos con corcho con papel pero quería destacar esas dos para que veáis hasta qué punto podemos llegar a crear cosas sostenibles cosas que en la vida te hubieses imaginado y que hoy en día pueden ser el futuro de aquí a un par de años ¿y las marcas de lujo apostarán por estos tejidos? yo creo que es una alternativa muy buena que la tienen que considerar teniendo en cuenta que Stella McCartney sigue trabajando con plástico no creo que empiecen directamente con estos tejidos pero creo que si son un poquito avispados se darán cuenta de que es una alternativa muy buena hay muchas marcas que ya han dicho que en 2020 van a dejar de comercializar productos hechos con pieles animales cosa que es un notición para mí y veremos a ver si alguna de ellas se anima a comercializar productos hechos de pieles naturales y vegetales y si la demanda es muy alta yo confío en que el futuro esté en estos materiales yo personalmente no soy partidaria de comprar pieles animales todavía tengo algunos zapatos que tengo de antes que tienen piel animal cuando se me rompan me los voy a volver a comprar ahora mismo diría que no que tiraría por tejidos sintéticos que es que voy como por épocas porque no quiero el sufrimiento animal y en una chaqueta por ejemplo es que es un no rotundo pero es verdad que en unos zapatos como que lo tenemos muy normalizado hoy en día no me lo compraría en el futuro no lo sé es una decisión yo creo que de cada uno vosotros por ejemplo que harías os compraría unos zapatos sintéticos o unos zapatos de piel y me gustaría saber cuál es vuestra opinión respecto a este tema dejármelo en los comentarios y si os ha gustado este vídeo puedo investigar más sobre otro tipo de tejidos otros vídeos relacionados con moda sostenible bueno y sobre todo me encantaría que alguien me contestase a esta pregunta ¿dónde creéis que se situarán estos tejidos naturales en el futuro creéis que estarán en el día a día que serán algo de lujo que serán productos que queden totalmente en el olvido y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado mucho nos vemos probablemente la próxima semana y os mando muchos besos y que tengáis un buen día chau